Volumen 11 Capítulo 42 Noviembre 25 de 1912 Las acciones de las almas que hacen su vida en la vida de Jesús son todas de oro y de precio incalculable porque son divinas Esta mañana mi siempre amable Jesús parece que ha venido según la costumbre de antes si bien me ha parecido como si fuera solo de pasada y tenía ansia de verme y de entretenerse conmigo a lo familiar yo viéndolo tan bueno, dulce y benigno he olvidado todos sus contrastes, las privaciones y viéndolo con una corona de espinas grande y muy tupida le he dicho, dulce amor mío y vida mía hazme ver que continúas amándome esta corona que te ciñe la cabeza quítala de ti y pónmela a mí con tus mismas manos y el amable Jesús de inmediato se la ha quitado y con sus mismas manos la ha colocado y oprimido en mi cabeza oh, cómo me sentía feliz con las espinas de Jesús punzantes, sí, pero dulces Él me miraba con amorosa ternura y yo, viéndome tan tiernamente mirada tomando ánimo, he agregado Jesús, corazón mío no me bastan las espinas para estar segura que me quieres como antes no tienes los clavos para crucificarme pronto oh Jesús no me tengas más en duda pues la sola duda de no ser siempre más amada por ti me da muerte continua crucifícame y Él hija mía no encuentro clavos pero para contentarte te traspasaré con una lanza y así tomando mis manos me las ha desgarrado y después los pies yo sufrí así sentía que nadaba en un mar de dolor pero también de amor y dulzura al mismo tiempo y parecía que Jesús no podía separar de mí sus tiernas y amorosas miradas y poniéndome y cubriéndome toda con su manto real me ha dicho dulce hija mía deja ya toda duda sobre mi amor por ti es más te digo para darte ánimo que en cualquier modo en que me muestre ya sea que me veas airado o que me veas como relámpago o que no te hable recuerda que bastará solo con una renovación de espinas de clavos que te haga para ponernos de nuevo en las estrecheces amorosas e intimidades más aún que antes por eso quédate contenta y yo continuaré con los flagelos en el mundo me ha dicho otras cosas pero la fuerza de los dolores no me deja recordarlas bien entonces me he quedado de nuevo sola sin Jesús y me he desahogado con mi dulce mamá llorando y pidiéndole que hiciera volver a Jesús y mi mamá me ha dicho dulce hija mía no llores debes agradecer a Jesús cómo se comporta contigo y la gracia que te da que en estos tiempos de flagelos no te hace separarte de su santísima voluntad gracia más grande no podría darte después ha regresado Jesús y viéndome que había llorado me ha dicho ¿por qué has llorado? y yo he llorado con mi mamá no es que haya llorado con algún otro y ha llorado porque tú no estabas y Jesús tomando mis manos en las suyas parecía que me mitigaba los dolores y luego me ha hecho ver dos escaleras altas de la tierra al cielo en una había mucha gente y en la otra poquísima en la que había pocos era de oro macizo y los pocos que subían por ella parecía que eran otros tantos Jesús así que cada uno de ellos era un Jesús en la otra donde había más gente parecía de madera y se distinguía quienes eran las personas casi todas bajas y sin gran desarrollo y Jesús me ha dicho hija mía en la escalera de oro suben aquellos que hacen su vida en mi vida así que puedo decir son mis pies mis manos mi corazón todo yo mismo como tú ves porque son otros yo ellos son todos para mí y yo soy vida de ellos sus acciones son todas de oro y de precio incalculable porque son divinas su altura nadie la podrá alcanzar jamás porque son mi misma vida casi ninguno los conoce porque viven escondidos en mí solo en el cielo se tendrá perfecto conocimiento de ellos la escalera de madera en la cual hay más gente son las almas que caminan por el camino de las virtudes sí pero no con la unión de mi vida y con la conexión continua con mi voluntad sus acciones son de madera porque únicamente la unión conmigo forma la acción de oro por lo tanto son de precio mínimo son bajas de altura casi raquíticas porque en sus acciones buenas muchos fines humanos mezclan y los fines humanos no dan crecimiento son conocidas por todos porque no viven escondidas en mí sino viven en ellas mismas por lo que nadie las cubre al cielo no harán ninguna sorpresa pues serán conocidas aún en la tierra por eso hija mía toda mi vida te quiero nada en la tuya y te recomiendo a los que tú sabes y ves que se mantengan fuertes y constantes en la escalera de mi vida y me señalaba a algunos que yo conozco y ha desaparecido sea todo a gloria suya volumen 11 capítulo 43 diciembre 14 de 1912 quien está quien está en la divina voluntad abrazando todo rezando y reparando por todos toma para sí sola el amor que Dios tiene para todos quien está del todo en la divina voluntad no está sujeto a tentaciones esta mañana mi siempre amable Jesús al venir me ataba con un hilo de oro diciéndome hija mía no te quiero atar con sogas y cadenas con los rebeldes se usan cuerdas y cadenas de hierro pero con los dóciles con quienes no quieren otra vida que mi voluntad y no toman otro alimento que mi amor apenas un hilo se necesita para tenerlos unidos conmigo y muchas veces ni siquiera me sirvo de este hilo pues están tan adentrados en mí que forman una sola cosa conmigo y si lo uso es casi para entretenerme en torno a ellos entonces mientras Jesús me ataba yo me he encontrado en el mar interminable de la voluntad de mi dulce Jesús y por consecuencia en todas las criaturas e iba extendiéndome en la mente de Jesús en los ojos de Jesús en la boca en el corazón y así en la mente en los ojos y en todo lo demás de las criaturas y hacia todo lo que hacía Jesús oh como con Jesús se abraza todo no queda excluido ninguno después Jesús ha agregado quien está en mi voluntad abrazando todo rezando y reparando por todos toma en sí sola el amor que tengo por todos así que el amor que tengo por todos lo encierra ella sola y por cuanto la amo otro tanto me es querida otro tanto bella así que todo deja atrás de ella entonces yo habiendo leído que quien no es tentado no es agradable a Dios y pareciéndome que desde hace mucho tiempo no sé que sea tentación se lo he dicho a Jesús y Él me ha dicho hija mía quien está del todo de mi voluntad no está sujeto a tentaciones porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad y no sólo esto sino que el demonio mismo no quiere entrar porque mi voluntad es luz y el alma ante esta luz conocería muy bien sus astucias por lo tanto se burlaría del enemigo el cual no tolera estas burlas y le son más terribles que el mismo infierno y con todas sus fuerzas las rehúye prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te lloverán encima quien está en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria y de los enemigos ninguno osa hacer frente a esta bandera inespugnable volumen 11 capítulo 44 diciembre diciembre 20 de 1912 por cuanta más sustancia de divina voluntad contiene el alma tanto más amor produce estos días pasados parecía que mi siempre amable Jesús tenía ganas de hablar de su santo querer venía decía dos palabras y oía recuerdo que en una ocasión me dijo hija mía con quien nace mi voluntad me siento como en deber de darle mis virtudes mi belleza mi fortaleza en una palabra todo lo que yo soy y si no se lo diera me lo negaría a mí mismo en otra ocasión leyendo acerca de lo terrible del juicio y quedando muy entristecida mi dulce Jesús me dijo hija mía porque quieres entristecerme y yo no intento entristecerte a ti sino a mí y él ah no lo quieres comprender que los disgustos las tristezas y cualquier cosa que pudiera sufrir quien nace mi voluntad recaen sobre mí y las siento como propias y puedo decir a quien nace mi voluntad las leyes no son para ti para ti no hay juicios y si quisiera juzgarla sería como uno que quisiera ir contra sí mismo es más quien nace mi voluntad en vez de ser juzgada entra en el derecho de juzgar a los demás después ha agregado la buena voluntad del alma en hacer el bien es una potencia sobre mi corazón y esta potencia me maneja tanto que me obliga a darle lo que quiere después estaba pensando en qué le gustaría más al bendito jesús el amor o su voluntad y jesús hija mía sobre todo debe tener la primacía mi querer mira un poco tú misma tienes un cuerpo un alma estás compuesta de inteligencia de carne de huesos de nervios pero no eres de frío mármol contienes también un calor así que el alma la inteligencia el cuerpo la carne los huesos los nervios deben ser mi voluntad y el calor que contiene el amor mira la llama el fuego la llama el fuego debe ser mi voluntad y el calor que produce la llama y el fuego el amor así que en todas las cosas la sustancia debe ser mi voluntad los efectos el amor el uno y la otra están tan conectados juntos que no puede estar el uno sin la otra así que cuanta más sustancia de mi voluntad el alma contiene más amor produce volumen 11 capítulo 45 enero 22 de 1913 las tres pasiones de Jesús estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús especialmente en lo que sufrió en el huerto entonces me he encontrado toda sumergida en Jesús y él me ha dicho hija mía mi primera pasión fue el amor porque el hombre al pecar el primer paso que da en el mal es la falta de amor por lo tanto faltando el amor se precipita en la culpa por eso el amor para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas me hizo sufrir más que todos casi me trituró más que bajo una prensa me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida el segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios y el Padre para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas me hizo sufrir la pasión del pecado esto es que cada culpa me daba una pasión especial si la pasión fue una el pecado en cambio me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo y así se rehizo la gloria del Padre el tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos esta es mi tercera pasión para rehacer al hombre de la fuerza perdida así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas todo esto lo sufrí en el huerto fue tal y tanto el sufrimiento las muertes que sufrí los espasmos atroces que habría muerto de verdad si la voluntad del Padre hubiera llegado a que yo muriera después continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente Cedrón el bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía a piedad todo añado con aquellas aguas puercas y me ha dicho hija mía al crear el alma la vestí de un manto de luz y de belleza el pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad volviéndola repugnante y nauseante y yo para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma permití que los judíos me arrojaran en este torrente donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas en las narices en la boca tanto que los judíos tenían asco de tocarme ah cuánto me costó el amor de las criaturas hasta volverme nauseabundo a mí mismo volumen 11 capítulo 46 febrero 5 de 1913 quien no hace la voluntad de Dios todo lo roba esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho hija mía quien no hace mi voluntad no tiene razón de vivir en la tierra la vida se vuelve sin finalidad sin medio y sin fin es propiamente como un árbol que no sabe y no puede producir ningún fruto o a lo más frutos venenosos que envenenan siempre más a él mismo y envenenan a cualquiera que imprudentemente los pudiera comer este árbol no hace otra cosa que robar las pobres fatigas del agricultor que con fatiga y sudores está a su alrededor removiéndole la tierra así el alma que no hace mi voluntad está en continua actitud de robarme y los hurtos que me hace los convierte en veneno así que está a mi alrededor solo para robarme me roba la obra de la creación la de la redención y de la santificación con relación a ella me roba la luz del sol el alimento que toma el aire que respira el agua que le quita la sed el fuego que la calienta la tierra que pisa porque todo esto es de quien hace mi voluntad todo lo que es mío es de ellos en cambio quien no hace mi voluntad no tiene ningún derecho y por eso me siento continuamente robado así que quien no hace mi voluntad se debe tener como extranjero nocivo y fraudolento y por eso es necesario encadenarlo y arrojarlo en las cárceles más profundas dicho esto ha desaparecido como relámpago otro día al venir me ha dicho hija mía quieres saber qué diferencia hay entre mi voluntad y el amor mi voluntad es sol el amor es fuego mi voluntad como sol no tiene necesidad de alimento ni crece ni decrece en la luz y en el calor siempre siempre igual a sí mismo siempre purísima su luz en cambio el fuego que simboliza el amor tiene necesidad de leña para alimentarse y si falta la leña llega hasta apagarse crece y decrece según la leña que se pone por lo tanto está sujeto a inestabilidad y su luz es siempre oscura mezclada con humo especialmente si el amor no está regulado por mi voluntad dicho esto ha desaparecido y me ha quedado en mi mente una luz en la que comprendía que la voluntad de Dios para el alma es como un sol porque las acciones que se hacen como queridas por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina y así se forma el sol la leña que mantiene ese sol es la acción humana y todo el propio ser unido a la acción y al ser divino así que el alma se hace leña ella misma suministrada por la voluntad divina y esta leña no puede faltar por eso este sol no tiene necesidad de alimento ni crece ni decrece es siempre igual a sí mismo es purísima luz porque toma parte en todo y el ser divino y la leña divina nunca se acaban y no están sujetas a humo no explico más porque creo que el resto se comprende por sí solo o sea lo referente al amor volumen 11 capítulo 47 febrero 19 de 1913 la voluntad de Dios es opio que adormece lo humano en el alma continuando mi habito al estado y habiendo hecho la santa comunión mi siempre amable Jesús me ha dicho hija mía mi voluntad es como el opio al cuerpo los pobres pacientes debiendo sufrir una operación la amputación de una pierna de un brazo los adormecen con el opio con esto no sienten la agudeza del dolor y después ya despiertos se encuentran con los efectos de la operación hecha y si no han sufrido tanto la virtud ha sido solamente del opio tal es mi voluntad es opio del alma que adormece la inteligencia el amor propio la propia estima todo lo que es humano y no deja penetrar hasta el fondo un disgusto la calumnia el sufrimiento un estado de penas internas del alma porque el opio de mi voluntad la tiene como adormecida pero con todo y esto se encuentran los mismos efectos y los mismos méritos es más oh cuánto lo supera como si hubiese sentido muy bien aquel sufrimiento pero con esta diferencia que el opio para el cuerpo se compra y no se puede usar frecuentemente ni todos los días y si se quisiera abusar quedaría la persona entontecida especialmente si es de constitución débil en cambio el opio de mi voluntad lo doy gratis y se puede tomar en todos los momentos y por cuanto más frecuentemente lo tome tanta más luz de razón adquiere y si es débil adquiere la fortaleza divina después de esto me parecía ver a varias personas a mi alrededor y le he dicho a Jesús ¿quiénes son? y Jesús son las que te confié desde hace algún tiempo te las recomiendo vigila sobre ellas por esto quiero formar este nudo de unión entre tú y ellas para tenerla siempre en torno a mí y me ha señalado a una en modo especial y yo ah Jesús has olvidado mi miseria y nulidad y la necesidad extrema que tengo que haré y Jesús hija mía tú no harás nada como nada has hecho jamás yo hablaré y haré en ti y hablaré por medio de tu boca basta con que me dejes hacerlo tú y que haya buena disposición en ellas y yo me prestaré a todo y aunque te tenga adormecida en mi voluntad cuando sea necesario te despertaré y te haré hablarles a ellas y yo me deleitaré más en ti oyéndote hablar ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad volumen 11 capítulo 48 marzo 16 de 1913 el fervor en rezar el hielo en la voluntad de dios es fuego alimento de las almas escribo pequeñas cositas que el bendito jesús me ha dicho en todos estos días pasados recuerdo que me sentía indiferente fría pero a pesar de eso hacía lo que es mi costumbre hacer y pensaba para mí quien sabe cuánta gloria además daba a nuestro señor cuando me sentía al contrario de como me siento hoy y jesús bendito me ha dicho hija cuando el alma reza con fervor es el incienso con humo en cambio cuando reza fría pero sin que haya hecho entrar en ella alguna cosa extraña a mí es el incienso sin humo así que el uno o el otro me son agradables pero más el incienso sin humo porque el humo da siempre alguna molestia a los ojos sintiéndome igual el amable jesús me ha dicho hija mía el hielo en mi voluntad es más ardiente que el fuego que te impresionaría más ver que el hielo tiene virtud de quemar y de destruir cualquier cosa que lo pueda tocar o el fuego que convierte las cosas en fuego ciertamente que el hielo ah hija mía en mi voluntad las cosas cambian naturaleza así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad y vuelve al alma pura nítida y santa tal como me gusta a mí no según le gusta a ella esta es la ceguera de las criaturas y aún de aquellas que se dicen buenas al sentirse frías miserables débiles oprimidas y demás y por cuanto más se sienten mal tanto más se agazapan en su voluntad y se tejen un laberinto para envolverse de más en sus males en vez de dar un salto a mi voluntad donde encontrarían el hielo fuego la miseria riqueza la debilidad fortaleza la opresión alegría yo con toda intención las hago sentir así de mal para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen pero las criaturas no queriéndolo entender de una vez para siempre echan al vacío mis designios sobre ellas que ceguera que ceguera otro día Jesús me dijo hija mía mira de que se nutre quien nace mi voluntad entonces yo veía un sol que expandía innumerables rayos tan espléndido que el nuestro parecía apenas una sombra y pocas almas sumergidas en esta luz y estaba con la boca en estos rayos como si fueran pechos para mamar ajenas a todas las demás cosas como si nada hicieran y mientras parecía que hacían nada de ella salía todo el obrar divino mi siempre amable Jesús ha agregado has visto la felicidad de quien nace mi voluntad y como solo de estas almas sale la repetición de mis obras así que quien nace mi voluntad se nutre de luz o sea de mí y mientras hace nada hace todo por eso puede estar segura que lo que piensa obra y dice es efecto del alimento que toma o sea que todo es fruto de mi querer es lo que es Gracias.